¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su próximo Tijelion y espero que estén encontrando demasiado bien el día de hoy. Simplemente mis hermanitos, como ya lo sabemos, se viene un suculento evento de un Poké bastante curioso, bastante hermoso, que a la gente la verdad les gusta bastante, pero aquí no ha tenido el mismo desarrollo que en la saga principal. Y sí mis hermanitos, estoy hablando de este suculento Poké Beagle, que es un hermoso pintor, y la verdad, como les acabo de decir, lo que viene siendo en su evento, pues va a traer su versión variocolor. Sí mis hermanitos, ya lo sabemos, aquí lo podemos ver en la infografía proporcionada por Legends, que su evento va a ser del 29 de Abril al 2 de Mayo. Con esto vamos a tener la posibilidad de encontrarlo en su versión variocolor, y lógicamente pues nosotros los que somos coleccionistas a veces tenemos un buen Poké, o simplemente las personas que digan, bueno va a aparecer más, a lo mejor podemos ver qué tan bueno es en el competitivo. Así que bueno mis hermanos, si ustedes quieren saber qué tal se desarrolla este Poké para el PvP, quédense aquí, que vamos a comenzar, y con eso espero que ustedes sepan si realmente es bueno o es malo este Poké. Así que, ¡vamos para allá papu! Y bueno mis amiguitos, antes de pasar, como quien dice, a su manera competitiva, quiero que tengan bien en cuenta algunos detallitos de este hermoso amiguito. Como saben mis hermanos, nuestro Poké es Meagle, viene siendo un Poké de tipo normal, que es un hermoso cachorrito Beagle, que la verdad la hace de pintor bastante hermoso, y tienen su estética, su estética más bien, bien franchuá. Podemos ver lo de sus sombritos, podemos ver su pintura que tiene en la colita. Y bueno, podemos ver que en sus tondos normales, tiene unos suculentos colores de blanco con cafés, y también tiene su colita en terminación verde. Ahora, a nosotros tener acceso a su versión variocolor, vamos a estar viendo que su versión Shiny, tiene unos colores más mostazones, y tiene la terminación de su colita en rojo. Está bastante exquisito nuestro Poké, como quien dice en su versión Shiny, a mí lo personal me gusta un poquito más que la versión normal. Ahora muchachos, la pregunta del siglo. ¿Tío Helion realmente es Meagle, vale para competitivo? Pero, pues déjenme decirlos con un grande y poderoso NO. Y esto, mis hermanos, no es porque yo lo esté diciendo en el sentido de que Oye tío Helion, es que ¿qué onda? ¿Por qué haces el video si no es competitivo? Bueno, eso es para dejarlo bien explicado. Como saben, colegas, el acceso que vamos a tener a este Smilgurl, como quien dice, a su versión variocolor, es porque se viene, como quien dice, el evento, gracias a Pokémon Snap. Sí, mis hermanitos, este es el ocular juego que va a salir para la Nintendo Switch. Y bueno, vamos a estar teniendo este evento de unos pequeños días para que nosotros tengamos el acceso a su versión variocolor. Pero nuevamente, Smilgurl no se usa en el competitivo y ahorita les voy a explicar el por qué. Para empezar, mis hermanitos, podemos ver que aquí, desde la página GoSteerium, ya saben, página por excelencia, para estar checando los IVs de nuestro Smilgurl, podemos estar viendo que él solamente puede llegar a unos puntos de combate de 493. Ese es el 100%, 15, 15, 15, incluso llegando a nivel 51, muchachos. Si nosotros quisiéramos realmente meterlo a alguna copa, como quien dice, podría ser la única, la copa Baby, pero lamentablemente, este Poké, al no tener el acceso a una evolución, pues lógicamente, nosotros no la podemos incluir, pero si lo jugamos de manera amistosa con algunos amigos, yo creo que sí podemos como que añadir esa regla a él solamente, para que él se pueda desarrollar. Entonces, muchachos, ¿él es de colección? Sí, es un hermoso Poké de colección. Pero tío que Leon, yo a mi amigo se le usa lo mínimo con mis amigos, cómo le podría hacer, cómo tiene sus ataques y todo eso. Bueno, muchachos, déjenme les vuelvo a explicar. Smilgurl, lamentablemente, aquí se mueve de otra manera a lo que vienen siendo los juegos originales. De hecho, van a poder estar observando que el mío que tenemos acá, tiene sus ataques de básicos, tiene paranormal y tiene pájaro osado. Él, lamentablemente, no puede tener su habilidad normal de Sketch, que viene siendo esa habilidad que copia algún ataque del Pokémon que te haya hecho, y pues lógicamente, él la puede heredar. El detalle es que aquí en Pokémon GO, él funciona de otra manera. Pues sí, aquí podemos ver que tiene paranormal y pájaro osado. Eso es porque yo tenía de compañero al suculento y hermosísimo Lugia. Y ya saben que él tiene de básico paranormal y pájaro osado. Entonces, este Pokémon, a la hora de capturarlo, tú teniendo tu Poké, pues sí, lo Lugia en este ejemplo, él puede copiar cualquiera de sus habilidades bases, es decir, sus ataques básicos, pues sí, lo paranormal, puede copiar el otro básico que tiene. Y lógicamente, al tener algunos cargos, pues sí, un ejemplo pájaro osado, psíquico, cosas así, él lo puede copiar, como quien dice, copia de manera random los ataques, y pues estos son los que va a heredar. Aquí podemos ver que incluso si yo le subo máximo poder, vamos a estar viendo que aún con Caramelitos XL este Poké, va a quedar en 296 de Caramelitos XL, pero sus puntos de combate quedan cuadrados en 410. Así que bueno, mis hermanitos, lamentablemente, este Poké no va a ser un desempeño en PvP, pero obviamente para competitivo está bastante chulo, yo creo que para tener al compañero en su versión Shiny es como para presumir esos Pokés que la verdad no pueden hacer mucho, pero para presumir sí. A lo mejor en un futuro va a poder tener un mejor desempeño, les recuerdo que incluso este era bastante usado en el competitivo de lo que vinieron en la saga principal, pero pues bueno, aquí se desarrolla diferente en Pokémon GO. Así que bueno hermanos, si ustedes van a crear aún así uno de manera competitiva para estar jugando con sus compañeros, les recomiendo mucho que se pongan algún compañero que realmente tenga buenos ataques, y como pues sí, este me gustó que tiene paranormal pájaro usado, pues yo creo que no te vas a esperar que un Smilgol te meta un pájaro usado ni un paranormal de básico, entonces está bastante exquisito. Pero bueno hermanos, no le hagamos feito, a lo mejor les vuelvo a decir, va a tener un desempeño a lo mejor en un futuro, ahorita por lo mientras no lo tiene. Pero bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado, y recuerden no hacerle feito a nuestro cachorro Beagle, que la verdad no sabemos si tiene un desempeño a futuro, pero está chulísimo para presumir, como chihuahuas no. Así que bueno hermanos, los veo en un próximo video, espero les hayan gustado, lo hayan disfrutado, y sobre todo pues, dejen su suculenta suscripción y like. Nos vemos en un próximo video, bye hermanos, cuídense, nos vemos.